¡Suscríbete al canal! El capo que desató la crisis de Ecuador podría estar en Colombia. Esto ha sido en estos momentos motivo de discusión. Las autoridades de ese país, de Colombia, creen posible que Fito, el temido capo fugado de una cárcel de Ecuador que está en el centro de una ola de violencia, que ha dejado al menos 16 muertos en tan solo cinco días, haya entrado al territorio de la nación neogranadina. Todo empezó el domingo, cuando la policía ingresó a la cárcel regional de Guayaquil y no encontró en su celda a Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la principal banda criminal del país, conocida como Los Choneros. Se trata de una investigación en desarrollo y que forma parte de las indagatorias, sobre todo de la cooperación internacional, a lo cual el jefe de Estado conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador ha citado, donde participan diversas naciones, además de compartir información de inteligencia. También en estos momentos pueden haber aportes desde el punto de vista tecnológico para resguardar las fronteras y detectar aquellas bandas que están señaladas como activistas de actos de terrorismo. Es decir, están en estos momentos bajo la persecución de ser objetivos militares. En otras informaciones vemos lo siguiente. En esta publicación vemos que muere oficialmente el Petro, el fracaso de la criptomoneda venezolana. Es una nota publicada por la agencia de noticias AFP. El sistema patria que gestiona bonificaciones y subsidios del gobierno de Venezuela dejará de canjear la criptomoneda estatal respaldada por las vastas reservas petroleras de Venezuela y sus recursos minerales. Se trata sin duda de, bueno, tremendo fracaso de lo que se corresponde con estas propuestas de una criptomoneda. Son una de las pocas naciones en las que hay una credibilidad sobre este tipo de mercado digital. Veamos a continuación la próxima información. La patria se publica lo siguiente. El Banco Central de Venezuela admitió que el año 2023 cerró con una inflación acumulada de 189.8%. Imagínense ustedes la distorsión monetaria que persiste en nuestro país, tomando en cuenta que ha sido afectada la economía nacional por el fenómeno de la hiperinflación. La inflación acumulada de Venezuela cerró en 2023 por el orden de 189.8%, lo que representa una disminución de 44.2 puntos respecto a 2022, cuando alcanzó un 234%, informó el viernes el BCB, el Banco Central de Venezuela. En diciembre la inflación fue de 2.4%, lo que el país caribeño acumula tres meses consecutivos de desaceleración en el incremento de los precios de bienes y servicios, tras haber registrado una tasa de 3.5% en noviembre y 5.9% en octubre, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Esto sabemos que le falta mucha transparencia, poca credibilidad a las cifras del Banco Central de Venezuela, que tiene una deuda pendiente con la información veraz. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy, amigas y amigos. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda Endoral. Metro by T-Mobile y su tienda Endoral.